Y estamos listos para continuar con el próximo grupo. Desde México nos visita el grupo número 9, Ritmo y Sabor. Grupo número 9, Ritmo y Sabor. Y estamos en competencia. 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 Ritmo y Sabor. Grupo número 9, Ritmo y Sabor. Desde México. Grupo número 9, Ritmo y Sabor. Grupo número 9, Ritmo y Sabor.